Las enfermedades infecciosas por contacto se caracterizan por propagarse de una persona a otra por vía aérea. Estas enfermedades pueden causar epidemias que en algunos casos tienen una extensión global, las llamadas pandemias. Algunos ejemplos son la gripe, los catarros o el sarampión. Estas enfermedades, aunque leves, pueden tener un activo en la salud y en la economía debido a las bajas médicas. Los modelos matemáticos aplicados a las epidemias nacieron en el siglo XVIII, pero solo recientemente se ha hecho posible la predicción realista de patrones de propagación. Esto es debido a la moderna capacidad para tratar grandes cantidades de datos y a la supercomputación, que permite simular escenarios diversos de propagación. Hemos desarrollado un modelo computacional con datos de población y movilidad a nivel mundial. A partir de los casos iniciales de la pandemia de gripe porcina de 2009, anticipamos la evolución de la epidemia, incluyendo los tiempos de llegada a cada ciudad. Estos modelos, además de simular propagación, también sirven para evaluar la efectividad de las medidas de contención antes de implementarlas, reduciendo costes y haciendo las actuaciones más eficaces. Tanto es así que las autoridades sanitarias europeas y americanas usaron los resultados de nuestros estudios para poner en marcha protocolos de actuación. Tras el fin de la epidemia, hemos comprobado empíricamente la precisión de las predicciones, lo que nos permite ser optimistas en cuanto a la modelización de futuras epidemias. ¡Gracias!